Estás equivocado, papá. No debemos permitir que ese monstruo se desarrolle. Raus, te lo dije. No interfieras en esto. ¿Y ahora? ¡Way, se te escómate, por favor! ¡Way, se te escómate, por favor! ¡Que destruyas el futuro de todo! No quiero vivir en un futuro que parece un maldito invierto de misteriosos ataques. ¡Más vale que estés preparado! ¡Más vale que estés preparado! ¡Más vale que estés preparado! ¡No volveremos a vivir en ese infierno jamás! ¡Más vale la pena! ¡Más vale! ¡Más vale la pena! ¡No quiero vivir en un futuro que parece un maldito infierno! ¡No! 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 ¡No volveremos a vivir en ese infierno, jamás! Yo seré quien te extermine de una vez por todas ¡Eso es rápido! ¡Marchito! En esta época también debe existir la paz como en el pasado